En la escuela primaria Benito Juárez iniciaron los trabajos del muro de contención que desde el ciclo pasado se había reportado en peligro y con riesgo de un derrumbe que pudiera finalmente provocar un accidente. Afortunadamente la mañana del día de hoy ya nos llegaron el personal encargado, los ingenieros encargados, los trabajadores y justo en esta mañana están iniciando los trabajos de pues tan anhelado trabajo y esperado trabajo de la reparación, el levantamiento de esta barda aquí en nuestro plantel. Se suspendió el día de hoy clases precisamente porque había habido un acuerdo con los padres de familia en que se iban a iniciar o que se iba a haber algún adelanto en esta situación de los trabajos. Pues no, a primera hora que entramos siete y media pues no teníamos nada concreto, nada cierto y los padres decidieron no abrir hasta que llegaran las personas. La institución abrió sus puertas de manera normal este lunes, pero los padres de familia decidieron llevarse a sus hijos para darles mayor seguridad. Incluso ya se constató que los trabajos iniciaron y aunque se desconoce cuando quedarán terminados, las clases no se interrumpirán. Abrimos las puertas y se está trabajando con los alumnos con los que nos quedamos aquí que fueron relativamente muy pocos. Los papás decidieron llevárselos temprano. No tenemos una fecha, no nos hablaron de una fecha precisa, lo que sí nos están aclarando que están empezando en este momento y que no se va a dejar de trabajar hasta terminar. Maestros y padres de familia ya podrán estar tranquilos porque el riesgo de desplome ya no será motivo de suspensión de clases y se resolverá el problema que desde tiempo atrás se venía presentando. El día de hoy los padres de familia decimos no entrar porque estábamos esperando observar que iniciarán los trabajos del cerro. El día de mañana ya iniciamos clases normales, se nos informó que ya el día de hoy empiezan a hacer los trabajos de lo que viene siendo la barda del cerro, en este caso. Nuestra gran preocupación es la pérdida de clases. Ahorita, de alguna manera, en lo personal me siento contenta, me siento optimista, me siento agradecida por la respuesta. Tarde, pero siento que de alguna manera es segura, sobre todo por los tiempos que se vienen, que son muy letales para nosotros, tiempos de lluvias, humedad, nieve, etc. Para el Canal de las Noticias con imágenes de Néstor González, Beatriz González, 7 Nogales.